Muchas gracias. ¡Facha! ¡Facha! ¿Qué haces ahí? Nada. No me mires así, no... No estoy celoso, no, no... No estoy celoso, pero tampoco me pidas que esté con cara de feliz cumpleaños. Por lo menos admití que estás celoso. No. ¿Sabés qué? ¿Sabés por qué me molesta? Mira, que nunca vamos a tener ni un minuto para nosotros solos porque siempre hay algo o alguien que nos interrumpa. Para, Facha, que me pasó algo importante. ¿Qué? Cuando estuve en Londres apliqué para una beca en el Instituto de Arte más importante de allá. Y la verdad que creí que no la iba a conseguir porque, nada, no me llamaron y encima es difícil conseguirla. Y me acaban de avisar que me dieron la beca. Hace mucho que no. ¿Qué haces? ¡Nos vamos a pasear! ¿Qué? ¿Qué? Está divino para ir a la plaza. Me dijiste que no te molestaba. De ningún lado. Van a ir, hace mucho frío. Pobrecitos, ya no pueden salir. Ay, pero qué decís si lo hace frío. Ay, Max, por favor, reeme otras dos mamaderas. Ningún mamadera. Los chicos se quedan con su mamá. Porque su mamá es la que mejor los cuida en el mundo. No te das cuenta, Max, que nadie puede hacer nada con los bebés. Mi amor, no le va a pasar nada. Es un paseo, nada más. Vos no podés con los tres. Si puedo con los tres, una madre como... Lo que pasa es que es una cuestión de posición. Yo los agarro ahora y pueden con la mamá. Ellos pueden con la mamá. Ah, Facha, paró un poco. Eh, Maya, basta, basta, ya entendí. No, no entendiste, sos egoísta. Estoy orgulloso, no se me nota, estoy orgullosísimo. Pero vos no sabés la posibilidad que es esto para mí. Facha, vos no sabés lo que me costó conseguir esta beca. Te juro que pensé que te iba a alegrar. Estoy feliz, no se me nota. Me amé la cara, estoy feliz. Maya, te pedí por favor que no me clavaras un puñal porque no me lo iba a bancar. Y que la primera me borraba. No es justo. Eso es lo que digo yo. Eso es... Maya, con todo lo que me costó volver a confiar en vos, te vas a traer una beca. No, pero no sé todavía. Basta, basta. ¿Sabés qué? Basta con el verso, Maya. El tarado soy yo. Era obvio que la primera de cambio te ibas a ir corriendo con otro, con otra persona, con lo que fuera. ¿Sabés qué? Andá a Londres, estudiá arte, sé feliz. Esto es esto de mí. Tranquila, madre. Casi la panza lo podía tener a los tres, ¿por qué a Upa no? No, Florcita, si tenemos dos brazos y tres hijos, ¿cómo vas a hacer para tenerlos a los tres? Pero yo tengo que poder, tengo que poder, yo tengo que poder. No, cuando ahorita son mis hijos, ¿cómo no lo voy a poder tener a Upa? ¿Qué pasó? No, bueno, bueno, bueno. A ver, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. A ver. Ay, cosita. Bueno, sí, ya está. Sí, están más calmados, ¿no? Sí. Yo creo que con la ayuda de Camila vamos a estar mejor. Tengo miedo, Condorito. Tengo miedo que ellos piensen que ella es la mamá y que yo sea la niña y que después no me reconozcan. No, ¿cómo van a pensar eso? No, 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 mi amor. Ellos tienen un gran instinto. Vos tenés que confiar en ellos. Si vas a confiar en ellos, no los subestigues. No, está bien. Está bien. Lo más importante es que ellos estén bien. Si usted los va a cuidar, doña Ana y Camila, yo los dejo que los saquen a pasear. Ay, pero qué buena decisión tomaste. Muchas gracias. Todos te vamos a ayudar. A ver, a ver, que yo salgo. Vamos. Ay, no, no. No, no pasa nada. Quédese tranquila, Florencia. Todo va a estar muy, pero muy bien. Va a ver que sí, ¿eh? Sí, sí. Va a estar todo bien. Se tiene que acostumbrar nada más. Sí, sí, sí. ¿Quién? Perdón. ¿Hola? Ahora estoy acá, en arco. Asimón, ni siquiera me pegaste un llamadito. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah, tía! ¡Qué alegría! Disculpame, disculpame. No, no, no. Es muy importante lo que yo estoy haciendo como para que ella se ponga a lado la tía. Señora, ¿qué tal? Disculpeme, pero Camila está trabajando y en horario de trabajo le voy a pedir que no la moleste porque yo tengo trincito cuando llora uno, llora el otro cuando no llora el otro hay que cambiar al otro entonces hay que estar muy atento y ya no se puede dar el lujo de estar charlando con usted, ¿está claro? Bueno, y nada, si quiere felicitarla, felicítela porque consiguió el trabajo. Sí, eso ya yo le sé. Por eso yo le quería felicitarle a mi sobrina. ¿Usted me podría pasarle con ella? Sí, ya le pasó. Hable rapidito, por favor. Sí, tía. Pero resulta que es rapidísima para los mandados. Ahora quiero que seas igual de rápida y me traigas ese bebé cuanto antes. Bueno, bueno, ahora tía, quédese muy quietita ahí, ¿eh? Quédese ahí que yo después la voy a ver entonces, ¿eh? Sí, hasta luego. Adiós. Perdón, ¿eh? Mi tía, que es como una mamá para mí. ¿En qué estábamos? Estábamos en que por ahora conseguiste el trabajo pero por un tiempo cortito porque yo no quiero que después ella sea como la madre ni que los chicos se encariñen con la niñera. Así que... Quédese tranquila. Bienvenida a nuestro nido. Quédese tranquila. Yo los voy a saber cuidar muy, pero muy, muy bien. Yo solo voy a estar en el momento que usted lo necesite. Yo también soy desconfiada. Pero va a estar todo bien. Quédese tranquila. Eso espero. Sí. Seguro que sí. Así que pasemos a ver el contrato. Vamos, tropa. Hay que rearmarse. Hay que entrar en acción. Bueno, esto ya estaría, Angelito, a... No, por la infección ella no puede hacer nada más, me... Y bueno, sí, sí, yo... Aguanta. Grosso, torno. Sí. Mirá lo que hiciste con mi dedo. ¿Qué? Te sacaste la uña podrida. Ahora voy a poder volver a jugar al papi fútbol, mi pasión. Ah. Tordo. Sí. Tordo. Aguante, moncho, tordo. Y ahora vas a jugar. ¿Eh? ¿Qué pasó? Y a que no te garpe, me lo mandás a mí, ¿me oís? Ah, sí. A ver, escuchen, torno. Sí. El que quiera abusar del tordo, Bonilla, se la va a tener que ver conmigo, ¿eh? Porque yo lo banco al tordo. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Lo escuchamos. Lo escuchamos. Ahí está. ¿Cómo? Vení. Págalo. Sí. Venga. Venga, tengo todo el día. Ah, esto es perfume. Para Claudio, Paul. Ah. Tordo. Sentime, guardia cárcel, por hoy se acabaron los turnos. Venga, a ver, ¿quién es? Aló. ¿Qué haces, estúpido? Vení para acá. Sentime, ahora estoy limando a perezas propias ajenas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Vos sos tarado? ¿Qué estás haciendo el gracioso, imbécil? Te estoy diciendo que vengas para acá. Salís de donde estás y venís para acá. Eh, es imposible. Estoy montando un negocio que recién empieza, o sea... Vos sos... No, sos un tarado. Sos un tarado. No te estoy preguntando. Te estoy dando una orden. Chiquita la boca y jasta querida. Estoy acá y estás hablando con el gran pedicure Claudio Paul Bonilla. Si querés un turno se lo pedís a mala leite. Adiós. Bueno... No, con los pies para adelante vas a salir y seis metros bajo tierra vas a terminar, idiota. Y vos, volá, volá. Dejame con el angelito. Tómatelas. ¡Vamos! ¡Torres! ¡Torres! Vamos. Tenés un llamadito de tu novio. Pasa. Torres, ¡vamos! ¡Torres se fue! ¡Se fugó! ¡Ay, Malala! ¿Para qué te fugaste, Dios? ¡Vas a terminar sola, muerta de frío en esta ruta de portería! ¡Vas a terminar enterrada, sí! ¿En dónde? ¡En el cementerio del penal! ¡Una Malala, Torres Oviedo, viuda de Santillán! ¡Qué horror, Dios! ¿Para qué? ¡Dejá de morir, Malala! ¡Dejá que la ERTE te lleve! Y total, el primer pueblo está a 20 kilómetros de distancia. ¡Ajá! 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 ¡Estuvia de suerte, Malala! ¡Ajá! ¡Ajá! Acá, acá ¿Qué vas? ¿Para qué tocas la bocina? Pará, pará No tenía unos guantes, te desgraciado Vá bien, acá Acá, pará No sabés lo que me pasó Me agarraron uno Me agarraron uno, muchachos En el medio del camino No, no sabés lo que me pasó